... Me hubiera gustado que podamos trabajar en profundizar estas cuestiones como cuerpo, junto con la Asamblea y junto con todos los actores que quisieran participar. Pero bueno, más allá de cómo se dio hoy la votación, sí me parece importante y es el aporte que pudimos hacerle a la Asamblea la posibilidad de poner en marcha el Ente de Control de Transporte Público de Pasajeros, una ordenanza que está sancionada hace un año y medio ya y que no hemos logrado que la reglamenten ni que se ponga en funcionamiento, pero claramente coincidimos con los compañeros y compañeras de la Asamblea que si es una ordenanza que ya está legislada, claramente es válida y la semana que viene, seguramente el miércoles, jueves, ya vamos a estar teniendo la primera reunión, porque digo, más allá de cómo sea el resultado de la votación, claramente la cuestión del transporte es absolutamente compleja, no se reduce a un aumento en el boleto del colectivo, claramente eso es trascendental, pero todos los planteos que aportaron Oscar y Hugo tienen que ver con esta integralidad que tiene el sistema de transporte y que es lo que no hemos logrado sentarnos a discutir y a pensar soluciones. Y en el caso de que no se cumplan los deseos del señor empresario, a partir del primero de julio, prevé retirar de circulación los vehículos que circulan con gasoil euro, es decir, los colectivos nuevos, los van a volver a guardar y van a poner en la calle los colectivos viejos. Para la misma fecha, la eliminación total de refuerzos y servicios adicionales. Este plan de contingencia, que es más bien un plan de aprietes por parte del señor empresario y que tiene como rehenes a los vecinos y vecinas que hoy están acá presentes, y a los vecinos y vecinas más humildes que necesitan transportarse dos, tres, cuatro, cinco veces en el transporte público de pasajeros, también prevé suspender en fecha primero de julio, dentro de diez días, el recorrido de la línea G. También le va a solicitar al municipio la eliminación del pago del canon, que actualmente abona esta empresa. También va a cancelar un hipotético, un futuro plan de inversiones. Se van a eliminar las comisiones de los comercios minoristas que venden boletos por la imposibilidad de sostener dicho costo. También prevé que si las medidas referidas no fueran suficientes, se prevé el pago en cuota del aguinaldo de los trabajadores de la empresa. Y si todo esto no es suficiente, también se comunicará la suspensión de los trabajadores. Tiene que ver con que el Poder Ejecutivo, incumpliendo una vez más una ordenanza, y en este caso también, aparte de una ordenanza, un contrato, no envió su propia análisis, que es el momento en el cual debería haber hecho lo que ahora nos están reclamando que hay que hacer. Y que es efectivamente analizar cada uno de los números que están expuestos en esa planilla. Sobre la base exclusiva de una planilla presentada por el concesionario, envía este proyecto. Bueno, y otra de las cosas que también nos está faltando y que también forma parte de una de las tantas violaciones a las ordenanzas por parte del Ejecutivo Municipal, es lo que manifestaba la concejala Reí, la no reglamentación de una ordenanza que ya tiene muchísimo tiempo de vigencia y que hubiera permitido hacer el análisis de los costos en conjunto con las universidades nacionales, por ejemplo, como entes de consulta preferenciales, tal cual lo establece nuestra Carta Orgánica Municipal. Por eso quería ampliar el dictamen de minoría y anticipar el voto negativo al proyecto.